Largaron en la séptima carrera Última ubicación el 6 Nora Jones Trata de hacer la delantera al 2 Adesa Main La cabeza de ventaja la sigue el 3 Pipoca A un cuerpo y cuarto el 5 Rambina Dos cuerpos y medio el 4 Open Secret A tres cuartos cuerpos por fuera el 7 Shabu A la cabeza el 8 Stricova a dos cuerpos y medio Con uno Possible Blink Comienzan a volcar el codo Las de la séptima Ya están en la recta final El 2 Adesa Main Medio cuerpo de ventaja la sigue el 5 Rambina En el medio corre el 3 Pipoca Por fuera el 4 Open Secret Abierta corre el número 8 Stricova Adentro el 7 Shabu en el medio el número 1 Possible Blink Por fuera corre el 6 Nora Jones 200 para el disco El 5 Rambina Tres cuartos cuerpos La sigue Stricova En el medio carga el 1 Possible Blink Por fuera viene corriendo el 6 Nora Jones en los últimos 40 metros El 6 Nora Jones gana la séptima Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco 2 Gracias. Gracias. Gracias.